Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. Cuando en estos momentos los futbolistas están en el centro del campo, todos abrazados, para conmemorar a los 16. Escuchamos a Audio Ambiente. Que para este partido le quitaremos la Copa 16, juntos a nuestros amigos de Puerto Rico. Udidos y verdaderamente por esta lamentable tragedia ocurrida en Jovem en el año 2011. Nuestro abrazo al cielo, a nuestras 16 estrellas, que nos iluminan en cada partido, y sabemos que hoy también estará bien cerca. En honor a nuestras 16 estrellas, regresaremos a la situación este respetuoso minuto de silencio. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Se cae el estadio, se cae el estadio con los aplausos para los 16 que están en el cielo. Señores y señores, qué alegría, qué felicidad de estar acá relatando para ustedes, junto a mis compañeros, junto a mis amigos. Acá somos voz deportiva, la alegría del fútbol, la alegría de ser celeste. Pito a la boca, comienza el fútbol, nos ponemos las pilas que aquí comienza O'Higgins versus Guachipato. ¡Oh! Ya, señores y señores, para comentarles que viene avanzando el equipo de Guachipato mediante Altamirano, lo tiene Palmezano. Palmezano combinando ahora con Jimmy Martínez, dorsal número 20. Se acerca a tres cuartos ofensivo, cuidado. ¡Oh! La pelota a la área la deja pasar el Nacho. ¡Oh! Saque de meta, saque de pórtico. Para decirles, muchachos, que O'Higgins lo está perdiendo por la mínima. 1 a 0, gol de Manuel Acosta al minuto 17. Diego, y el gol de O'Higgins, que se hace esperar, cayó primero el de Guachipato. A ver, fútbol con las manos que luego va a reponer el equipo de O'Higgins. Arrancamos, me parece. Pato Arrao, ¿le gusta O'Higgins? ¿Le gusta este primer tiempo de O'Higgins? No, lamentablemente no ratifica lo que hizo bien el 30-Colo-Colo. Y yo pensé que ya al minuto 25 podría empezar a comenzar a jugar. Pero todavía no lo vemos jugando como ya lo habíamos visto en los partidos anteriores. Ahora pasa que Guachipato tiene un buen control de tres cuartos de arriba. Tiene mucha velocidad y está muy temeroso el equipo de O'Higgins. En el fondo de la pelota ahora la recupera Ormás Sábal. Qué buena jugada de Ormás Sábal para el segundo del fondo. La pelota es para Fernández Diego. Ahí está por el sector de la derecha. Vuelve contra la línea. Finalmente juega con el Tuco Hernández. Ahí está. Qué buena jugada el Tuco. Taco de por medio. Le va a quedar a Fernández para que vaya chilena. Mucha cebolla. Mucha cebolla. Poco tomate en esa chilena. Luchito. Cuando en este preciso momento puntual. Termina, termina, termina. Finaliza el primer tiempo. Los primeros cuarenta y nueve minutos de este primer encuentro entre O'Higgins y Guachipato. Donde el cuadro celeste lo está perdiendo por la cuenta mínima. Al minuto diecisiete. Gol para Guachipato. Manuel Acosta dorsal número nueve. Lo estamos perdiendo. Pero hay ganas. Hay entusiasmo. Hay ilusión. Hay energía. Y sobre todo. Hay equipo. Somos voz deportiva. Voz deportiva. Verdad. Pasión y fútbol. Fútbol para el equipo de Guachipato. Ahora estamos en un minuto y veintiséis ya de partido. Qué lindo está el estadio. Allá comenzó hace un minuto atrás el fútbol. Los segundos cuarenta y cinco y algo más. Acá en el estadio el teniente de Rancagua. Qué lindo se ve el estadio con los celulares encendidos. Celulares arriba. Celulares arriba. Lo cierto es que ahora la pelota está en los pies de Diego González. Vamos, la cele. Vamos a por el empate, señoras y señores. Ahora hay foul. Un infracción en mitad del terreno y van a ir todos en busca del arco. Todos en busca del gol. Vamos nomás. Luchito, vaya. Pato, vaya. Diego, vamos nomás. Vamos, vamos. Ahí está, Diego. Estoy en el aire, compadre. Estoy esperando el cabezazo. Ahí está, levantó la mano. Ahí lo veo. Muy bien. Me lanzo de chilena. Esa es. Ya lo va a servir entonces Marine. Marine y la fuerza aérea. Viene el centro arriba. Aparece. ¡Está! Se salvó, se salvó Guachipato. Señoras y señores. Golpe de cabeza. No pasó nada. Diego. Castillo avisando. Castillo muy bien. Ahí gana en altura. La pelota. Se me ayudan ustedes. Creo que pasó a centímetros. Combinando con Guzmán. Finalmente la pelota. Ahora del equipo de Guachipato. Sí, me parece que había a favor de infracción. ¿Qué es lo que dice el juez? Y que lo tiene que pintar. Y hay tarjeta roja. Roja directa. No, no, no. Doble amarilla. Ahí está, Luchito. ¿Quién es el expulsado? Tenemos 47 y 50 segundos. A la nada de que el partido termine, señoras y señores. Pero la pelota ahora es del equipo de Guachipato que la viene a buscar. Finalmente está Torrealba. Apareciendo en escena Torrealba para luchar la pelota y quedarse con ella. Ahí está muy bien Torrealba combinando con Diego. Este González. En el fondo. A campo contrario. La viene a buscar Castillo. Cuidado que se la controla Castillo. La tiene Castillo. La tiene Castillo. Ahí está. Castillo le pegó. Gol. No te creo. No te creo. No te creo. Y esto lo festejan los de Guachipato como un gol, ¿ah? Necesito el bar. No te creo. No, salió el bar. Con lo que se vio acá en la caseta. Un metro más o menos adelantado. No me quites la ilusión, Hardy. Por favor, no me quites la ilusión. No, pero está un poquito... Está como tres metros adelantado. Pero para nada nadie lo hubiese visto. Gabriel Castellón y ahí está. Final, 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 final. Pitazo, final. Final, entonces, brazos al cielo del árbitro. Acaba de terminar el partido, entonces, resultado final. Uno para Guachipato. Cero para O'Higgins. De Rancagua pierde la punta. Ante el buen equipo de Guachipato. Mucho por desglosar, mucho por alanizar. Luego de la voz comercial, nos quedamos para la conferencia de prensa, para la zona mixta, para los comentarios de los futbolistas, los protagonistas. También lo que tengan que decir los técnicos, dar explicaciones del resultado, de lo vivido, del acontecido. Brevemente, Pato. Cortito. Pese a la derrota. ¿Le gustó a O'Higgins? El partido O'Higgins lo perdió antes de los ingresos de los muchachos jóvenes. Creo que O'Higgins mereció más el empate con el equipo que termina jugando que con el que comenzó. Este triunfo de Guachipato sobre O'Higgins de Rancagua. Somos Voz Deportiva. Voz Deportiva. La verdad, pasión y fútbol. ¿Qué tal, señoras y señores? Diecinueve con catorce minutos y ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva. La noventa y dos punto cinco Radio Bonita. También por bonitafm.cl para todo el mundo. En este día martes, ya siete de febrero. Día posterior a la derrota de O'Higgins. Cada por uno a cero en el estadio del Teniente ante Guachipato. Y para comentarlo, desmenuzarlo. Y también volver a ilusionarlos. Estoy con un gran amigo mío que es de los Hardy Boys. Luis Martínez. Hardy Boys, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿qué tal? Bien. Bien, feliz. Feliz a pesar de la triste error de ayer. Porque hay que... Se gana la experiencia. Sí, sí. Hay que ver. Siempre sacar lo positivo de cada caída que uno tenga en la vida. Así que fue una caída dolorosa. Que nadie del público la esperaba. Creo que se esperaba al menos un empate. En el cual O'Higgins pudo haber empatado. Pero hay que pensar que se cayó ahora. Y no se cayó ya cuando el equipo estaba lanzado en carrera. Así que muchas cosas por mejorar. Y a esperar de que nos levantemos. Nos lavemos las heridas que quedaron. También tenemos dos semanas para preparar el próximo partido que es con la U. Otro equipo que viene complicado pero que no va a ser fácil. Así que... Bien, bien. Con todo el ánimo empezando la semana. Claro. Y bueno. Ya lo decíamos. O'Higgins ayer cayó por la cuenta mínima ante Guachipato. Gol al minuto 18 de los forasteros. Y un gol que pilla O'Higgins mal parado. Y también repite quizá un poco la tónica del partido anterior ante Colo Colo. Donde en un primer tiempo costó un poquito adaptarse en la cancha. Se vio un poquito desordenado el equipo. Un poquito incómodo diría yo también ahí. En la parte de al medio. Sobre todo porque básicamente nos cortaron el circuito de la RALDE. Le pusieron dos hombres encima. Igual que al Tuco. Siempre habían dos encima de él. Por lo tanto se hizo muy difícil replicar un poquito el sistema de juego que habíamos visto el partido anterior. Dicho esto, creo que... El segundo tiempo quizá se pudo revertir más a favor nuestra de la situación. Lastimosamente no llegó nunca el gol. Pero sí por lo menos podemos rescatar que hubo intención. De que hubo intensidad igual. Hay ganas. Se juega algo. Sí hubo mucho error también. Fue muy errático el equipo. En términos de la precisión de los pases. De la idea del juego misma. De repente había situaciones donde los jugadores podrían haber tenido o terminado la jugada de otra manera. Y no tuvieron la capacidad quizá de tener esta edición de juego. El saldo que nos deja este encuentro además de la derrota en el marcador. Es de dos jugadores lesionados dentro de la cancha. Como son el central con la número 6 Juan Fuentes. Y también el puntero derecho Facundo Castro. Ambos colesiones musculares que vimos que... Llama la atención que todos sean musculares. Y que pidieron cambio al tiro en el primer tiempo. Primer tiempo ya dos jugadores menos. Por lo tanto también eso estratégicamente temerba también en que tienen menos posibilidades de hacer cambio. Ya quedaba una ventana nomás. Por eso O'Higgins tuvo que en la última ventana de cambio meter a tres jugadores. Pero Hardy. Ya para ir metiéndonos de lleno en lo que fue el partido de ayer. Bueno no era el resultado que esperábamos. Pero si se esperaba un partido peleado sí. Claro por supuesto. Un partido duro porque... No nos esperamos en el sentido en que queríamos que ganara O'Higgins. Obvio todos queríamos... Mantener el invicto 3 de 3. Había muchas cositas que condimentaban muy bien este partido. Pero el tema histórico de lo que fue ayer. Ya cumpliéndose el próximo jueves. Diez años de la partida de los 16. De aquel 9 de febrero de 2013. Entonces condimentaban hartas cositas este partido. Para que el resultado que esperábamos obviamente que fuera una fiesta. Para seguir conmemorando. Y también para mantenernos arriba con una ilusión que obviamente nadie nos puede quitar. Es un golpe de realidad. Un poquito también no sé si de humildad. Porque no he visto mucho exitismo dentro de este grupo de jugadores. Pero sí nos ponen en alerta como tú dices Hardy. Que fue ahora y no fue después. En pos de también poder seguir mejorando. Lo otro que creo que concuerdo con el análisis que hice Diego. Porque Guachipato tácticamente fue el primer tiempo... Fue superior a Higgins. Claro, el primer tiempo fue muy muy superior. Fue por muchos momentos Higgins lo partió en dos. No tenía conexión Larralde, Fernández, Hernández. Y creo que ahí pasó el trámite del partido. También fue el muchacho palmesano un problema insoluble para la defensa de Higgins. Y creo que lo que sí me deja un poco más tranquilo es que el entrenador en el momento que tiene que hacer mover el árbol para que caiga alguna fruta, digamos así. ¿Mete un cambio? ¿Mete alguna variación táctica? Me gusta ese concepto. Creo que no le tiene miedo a arriesgarse. No le tiembla en la mano. No, no, no. Me parece... Y tampoco se le ve como dubitativo porque de hecho ha puesto a varios jóvenes. Ayer puso a Belmar, puso a Meneses. Sí, de hecho... De hecho, como se lo preguntamos también en zona mixta a Don Pablo. Don Pablo también se sentía muy orgulloso por la cantidad de jugadores que terminaron de casa jugando. Creo que... Siete. Es algo importante también. Siete jugadores formados en casa. Y a buen nivel creo que con los muchachos jóvenes, Higgins terminó prácticamente apiedrandole el rancho a Huachipato. El cual terminó pidiendo la hora, haciendo el negocio de la hora, el arquero por mucho tiempo, del minuto veinte más o menos, quince, veinte. Claro. En adelante, el segundo tiempo ya el muchacho Castellón empezó a hacer tiempo, pero Higgins tuvo oportunidades, pero no tuvieron la claridad para poder concretarlo. O sea, si nos acordamos de la rápida, me acuerdo del travesaño de Diego González. Claro. Ese remate cruzado, mordido, de Moreira. O sea, que se le enrea a Moreira también, que se termina enreando entre los centrales. Y que ahí pasa y le pega mordido y se da ancha por el palo, pero estaba en posición inmejorable. Pero Higgins, eso es lo importante, que se crean oportunidades, falta el finiquito. Me parece, de hecho, ayer después igual del partido lo conversábamos con un par de amigos por teléfono y también me decía lo mismo, me preocuparía más si Higgins no se generara oportunidades. Claro, lo que pasaba con el generadito, claro. Era más correr, 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 pero era poco general. Pero también, Higgins estuvo muy impreciso y a mí en general el partido me daba la impresión de que siempre había una de más. Por ejemplo, Ormazal, me acuerdo, estaba dentro del área, la jugada respondía que tirara un centro fuerte. O era pegarle al arco, tenían las dos opciones y quiso hacer otra de más. Intentó como tres enganches. O sea, el primero le salió, el segundo le salió, el tercero ya te lo leyeron. Y se le fue un poco larga la pelota. En el segundo tiempo también Moreira. Moreira, el túnel que hace. Intenta tirar un túnel cuando tenía al otro jugador solo. Y termina perdiendo la pelota. Y también en la jugada asociada, mucha imprecisión. Mucha imprecisión de Dios Fernández, cosas que no estábamos acostumbrados. Mucha displicencia también, realmente perdían la pelota y era como, bueno, la perdimos. Se quedaba mirando entre ellos y era como, era para mí. Quizás estas cosas no se notaron tanto porque también hay puntos también interesantes, obviamente. Pero estos son los detalles que al final te terminan marcando la diferencia entre unos Higgins que cometió errores y los pagó. Y un Guachipato que quizás tuvo errores, pero siempre se mantuvo estable. No, Guachipato tácticamente hizo su partido. Hizo el gol, tuvo uno o dos más durante todo el partido. Bueno, él lo grafica muy bien, dice nosotros que intentamos presión alta. Bueno, en esta vez quizás, más que quizás, la presión alta no funcionó tanto porque la salida de Guachipato era muy buena. Bueno, pero me preocupa que... Pero son cosas que tienen que mejorar o Higgins. No es algo que no se pueda manejar porque a menos de que estemos jugando con un equipo ya invencible. Cosa que en el fútbol no existe. No, 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 pero Higgins realmente tuvo intensidad, pero sí fue errático en sus pases por muchos momentos. Y lo que nos preocupa a todos, de hecho lo conversabas tú, Diego, ayer en la transmisión, de que muchos jugadores se unaban muscularmente. Claro, ya eran cinco. Eso, y se habla mucho de que la pretemporada o fue muy fuerte o se trabajó mal. Y eso es preocupante porque somos un plantel corto, como se viene diciendo hace rato. Somos un plantel muy corto y hay que apelar ahora a los jóvenes que estén a la altura. Bueno, en ese punto de vista, las dos semanas de descanso nos vienen como anillo al dedo. Nos vienen súper bien, súper bien, súper bien. Hardy, nos vamos a separar un poquito. Son las 19.24 minutos. Nos vamos a ir a la primera pausa y a la vuelta tenemos material de primer nivel. Tenemos material de suena mixta, conferencia de prensa y mucho más. Ya estamos de vuelta acá en Voz Deportiva, segundo bloque. Y bueno, como lo que estábamos comentando, la triste derrota de ayer ante Guachipato. Un rival que ya tiene montaje perfecto. Tres de tres y O'Higgins, se quedan seis puntos. Bueno, van tres fechas recién. La sensación es que, lo que estábamos conversando, o sea, de que se vio un equipo que tenía ganas, pero se quedó, parece que mucho más en las ganas que en los futbolísticos. De repente, como que en el segundo tiempo, sobre todo, se vio que había mucho más empuje a través de lo anímico que en lo táctico-futbolístico. No se vieron más ideas nuevas, sino que se vio como un poquito más de empuje. Pero, bueno, no se pudo lograr el empate. Queda la desazón un poquito de no haber podido conseguir la victoria o dejar algún punto en casita porque también dentro de este campeonato ya se ha hablado mucho de que en casa tiene que ser una fortaleza. Por lo tanto, perder un partido en casa y el segundo, obviamente que te juegan contra de ese objetivo. Eso es un hecho. Yo tengo como sentimiento encontrado. Ayer después vi un poquito el partido, estuve viendo la repetición entre las cosas que hacías. Torturándose. Pero creo que como dices tú, Diego, para mí no fue tan amarga la derrota porque creo que O'Higgla vendió cara. Y me parece que esa es la idea, que si alguien se quiere llevar puntos de mi casa, le tiene que costar. Y creo que O'Higgla vendió muy, muy cara su derrota. Como antes decíamos, Guachipato estaba pidiendo la hora, faltando 10 minutos, ya estaba pidiendo la hora. El banco se... Por lo menos. Claro, y creo que esa es la idea, que por lo menos yo en ese sentido me fui más tranquilo porque no vi un equipo en el cual se entregara y dijera ya, llévate los tres puntos acá. ¿Un equipo sin reacción? No, Higgins, con mucho corazón, con mucho ímpetu, a base de pelotazos, a base de desorden, pero metió a Guachipato por muchos momentos en su área. Y creo que eso es como la idea que uno se plantea siempre al inicio de cada temporada, que si te van a venir a robar puntos, y el que se lo lleve, que le cueste sangre, sudor y lágrima, como se dice por ahí. Sí, sí, de todas maneras se vendió cara la derrota. Sí, se vendió muy cara. Pero... No, es derrota, sí, son tres puntos menos. Nos llena como el vacío. Más que solo moralmente. Mirando el lado positivo. Claro, sí, uno rescata eso, de hecho, y que el equipo tuvo reacción, y que el equipo siempre fue para adelante, el equipo se desordenó, no se dio por vencido, como le habéis sacado el vaso, el vaso a la mitad hoy día. Pero mostró, mostró esa actitud de repente necesaria. Haciendo la comparación con el año pasado, que acá cualquiera te robaba puntos, y O'Higgins, por último, no sé, no te quitaba las ganas esas, como decir, por último se perdió corriendo. No, creo que O'Higgins, esta vez, este campeonato lo comenzó de buena manera, y como te digo, tengo buenas sensaciones como para el resto del campeonato, porque O'Higgins terminó corriendo, corriendo muy bien, los jugadores, insisto, terminaron, se veía la mayoría entero, un parque terminado calambrado. Y los cambios están generando impacto. Claro, claro. No he visto ningún cambio, así que había entrado como por entrado. Sí, me parece que... Hasta Menese ayer se mandó un partazo. Claro, Menese entró enchufadito en su momento, Belmar creo que entró... Y Castillo pidiendo minutaje, pero... Castillo creo que... Está con un cartel. Moreira está un poco tiritando ahí, me parece, porque Castillo entró con muchas ganas. Tiene oficio, tiene oficio. Sí, con muchas ganas. Castillo las chocó todas con los dos centrales que tenía Huachipato, y creo que, de hecho, como lo conversábamos con un otrora goleador de O'Higgins que andaba por ahí en las casetas con el paraguas a Brizola, yo después le dije que me hizo mucho recordar a Brizola por los choques que tenía, por el juego, el corazón que le metía el muchacho Castillo. Bueno, vamos ahora a repasar un poquito lo que fueron las declaraciones postpartido del técnico O'Higgins, Pablo de Muner, porque yo creo que hay varias cositas que nos pueden explicar desde el punto de vista de él, por dónde pasa la derrota también, y también cuáles son los elementos principales también a mejorar. Yo les agradezco. Después del próximo partido, sí, Pablo de Muner. La sinceridad y la disposición que tiene para responder. No, y la claridad. Conciso, no te inventa nada más, no está inventando nada. Pasemos a escuchar entonces la primera preguntita, Pablo de Muner. Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Creo que sí, la frustración es grande, porque hoy ha venido mucha gente. Estamos en una fecha especial para la historia del club, y la verdad que nosotros queríamos responderle con una victoria, ¿no? No hemos podido, pero sí lo hemos intentado. Creo que fue un partido parejo, donde por ahí el primer tiempo, el inicio del primer tiempo, fue el momento donde manos costó y el rival creo que nos superó. Y pudo aprovechar su momento, ¿no? Después buscamos y no hemos podido. Esa es la realidad. Después, en cuanto al mercado de pases, quedan unos días. Hablaremos con la gente del club, pero vuelvo a repetir, recién lo mencioné. Nosotros estamos conformes con el plantel que tenemos. Sabemos que somos por ahí en un plantel tan largo. Pero también está la idea de darle minutos a los juveniles, darle participación. Y en la medida que ellos respondan, como lo vienen haciendo, yo estoy conforme. Hoy Rona Guzmán, por ejemplo, lo hizo realmente muy bien. Belmar entró y también cumplió. Me parece, Moreira lo mismo. Me parece que es importante el camino que nosotros estamos recorriendo. Hay que valorarlo. Y también decirte que nosotros aprendemos todos los días. No solamente cuando perdemos, sino también cuando ganamos. Declaraciones, entonces, de Pablo de Muguer. Bueno, su visión del partido también nombra ahí la tristeza de la derrota misma por lo que significaba el escenario de ayer en este homenaje a los 16. Y también consultaba acerca de si podía llegar al que pasa. En esta temporada, recordando que el cierre del libro de pases es antes de que comience la cuarta fecha del campeonato. que es mañana. O sea, mañana es el deadline. El día D. El jueves ya comienza la fecha, por lo tanto, hasta ahí, caputo. Así que, si necesitamos a alguien, o si quieren contratar a alguien, tiene que ser entre hoy y mañana. ¿No? ¿Mañana qué hora es el partido? No, es el jueves. Ah, el jueves partió. El jueves a las 20. A las 23.59. Ahí se cierra. ¿Ya? Pero sí, muy clarito. Guachipato, obviamente, fue superior en ese lapso de tiempo donde pudo hacer el gol. Luego se logró equiparar un poquito el partido, pero Guachipato siguió siendo muy incisivo. Cosa que O'Higgins nunca pudo solucionar. Fue un acertijo sin solución. El mediocampo de O'Higgins y también el mismo juego de Guachipato. Creo que la salida, así como bien lo decía de Muner, fueron muy claras de Guachipato y la presión de O'Higgins no dio mucho rédito. Por lo tanto, también ahí van claves para ir viendo cómo se produce esta derrota y también las cosas que hay que mejorar en post del siguiente partido. Vamos a ir a escuchar otra preguntita de Muner, en la que fue la conferencia del día de ayer post-partido. Post-Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Bien, continuamos con Diego Olea, de Radio Bonita. Muy amable, Paul. Buenas noches, don Pablo. Buenas noches. Bueno, el partido pasado se le agarró a Colo-Colo, el equipo que quizás a todos le quieren ganar acá en Chile, y aún así no éramos los mejores. Hoy en día se pierde entre Guachipato un gran equipo y por ningún motivo somos los peores. Dicho esto, yo le quería preguntar a usted, ya que habló de aprendizaje, sobre todo en este partido de la derrota, ¿qué materia en lo táctico, futbolístico puede sacar al limpio en post también de seguir mejorando, considerando ya la suspensión de la próxima fecha, por lo tanto van a haber dos semanas para trabajar y en post también salir un poquito de esta sensación como de que está perdido, por decirlo así, pero en verdad esto recién comienza. Creo que siempre hay cosas para mejorar. Nosotros somos un equipo que está en la prescripción, lo seguimos estando. Un entrenador nuevo, algunos jugadores que han llegado, otros que se han quedado, y también nuestra idea de juego, también su tiempo de adaptación. Creo que el equipo más allá de eso, creo que hoy fue competitivo, tuvimos chance de poder empatar el partido, no tuvimos por ahí la contundencia, que sí tuvimos el partido anterior, tampoco por ahí tuvimos la claridad en los últimos metros que sí tuvimos el partido anterior, y hoy por ejemplo nos costó mucho los primeros minutos la presión alta, que tanto con Magallanes y con Colo Colo no había dado resultado. Hoy el rival en ese sentido se impuso. Por ahí porque nosotros no fuimos lo suficientemente agresivos, por ahí porque no fuimos atentos, o porque hubo algo que falló. Entonces me parece que esos son los puntos a corregir, y también entender que a veces el rival se impone. O sea, hoy la salida del rival era mejor que nuestra presión, los primeros minutos. Después, a lo largo de todo el partido, creo que nosotros presionamos bien y recuperamos muchas pelotas, pero por ahí no las pudimos aprovechar. Ahí estábamos escuchando a Pablo de Muner, técnico de Higgins, y bueno, lo que quería preguntarle yo, y que me respondió de muy buena manera a Pablo de Muner, eran básicamente las claves, por dónde pasa en el partido, no quería ir con el cliché directo, obviamente, pero es muy interesante lo que nos dice, porque al final, de alguna manera, es consciente de las cosas que Higgins no hizo bien, y también de las cosas que sí le gustaron, obviamente las cosas que se pudieron corregir, pero creo que en general también es muy honesto en decir que Guachipato fue superior también, de que no pasa nada, si uno lo dice, porque es un hecho, se refleja en el marcador también, sin embargo, eso no quiere decir que no se haya tenido chance y que Higgins no haya tenido el corazón también y la valentía para ir en pos de buscar el empate o un resultado positivo, eso nunca dejó de ser así, Higgins nunca se rindió y siempre fue para adelante. Creo que eso es importante, que el entrenador es directo, es honesto para decir dónde falló y cómo intentó él recuperar el equipo. creo que me parece que... ¿Con dar lesiones también? Sí, sí. Era un tema límico. Creo que también eso hay que sumárselo y bueno, creo que en su momento metió mano cuando tenía que meter y no le encuentro otra forma de que darle las gracias porque creo que toda la gente te entiende de cómo te lo está explicando el entrenador. Eso es importante comparado con el entrenador que he tenido el año pasado. Claro, sí, este es un tipo muy clarito, muy claro, que traga el mensaje directo aparte. O sea, lo que uno le pregunta él lo responde de la mejor manera y creo que uno queda satisfecho también. Más allá de la derrota obviamente que no estoy tratando de justificar una derrota ni que no ha pasado nada pero pero es bueno tener de repente esta honestidad intelectual para poder también Sí, no trata de hacer tonto nadie. Claro, empaparse de conocimientos al final esto también es aprendizaje para nosotros para entender un poco más el funcionamiento. Creo que él desde el momento que te dice que cada partido le va enseñando porque no conoce mucho el medio ya para mí me deja muy satisfecho porque no es de ese argentino que llega y te habla bonito al final y jugando no te muestra nada. Vamos a vamos a seguir escuchando a Demuner porque también se le consultó acerca de por qué el cambio de intensidad respecto de los primeros tiempos a los segundos porque hemos visto ya por lo menos en el partido ante Colo Colo ante Magallanes también se originaron ocasiones pero la intensidad fue distinta Magallanes también tuvo la suya y en el segundo tiempo también en Magallanes se sube un poquito la intensidad y se llega al gol lo propio pasa con Colo Colo que ya lo vimos en el segundo tiempo se destapó y en este también como que en el primer tiempo estábamos un poquito en un cambio y después en el segundo tiempo vino un poquito más esta noción como de desesperación por buscar un resultado y ahí fue donde nació un poquito más este espíritu pero no deja de ser no quiero decir la tónica pero ha sucedido por qué pasa este cambio de un tiempo a otro Os Deportiva Verdad Pasión y Fútbol Muchas gracias Paul Buenas noches Don Pablo Buenas noches Tercera fecha primera derrota como ustedes de Armando Higgins el partido con Magallanes se gana prácticamente los últimos diez minutos el partido con Colo Colo son dos partidos muy distintos el primer tiempo con el segundo tiempo y mi sensación por lo menos en el partido ahora con Guachipato es que también a partir del minuto veinte del segundo tiempo O'Higgins es un O'Higgins distinto donde ataca más con más contundencia ofensiva mi pregunta es por qué O'Higgins en estas tres fechas el primer tiempo juega salimos a la cancha un poco confundidos no se hace un buen juego y el segundo tiempo hay mucha más claridad bueno no coincido en lo siguiente vos pensás que los primeros treinta minutos de Magallanes fueron malos que no generamos situaciones bueno lo acabás de decir que los primeros tiempos no jugamos bien de los tres partidos que pensamos entonces yo creo que si entiendo la pregunta entiendo la diferencia de hecho también eso va en contra por ahí de las lesiones porque el equipo por ejemplo hizo los goles los últimos quince minutos o los últimos veinte veinticinco minutos hizo los goles tanto el partido con Magallanes como el partido con Colo Colo entonces ahí también hay un espíritu del equipo en ir y buscar y todo eso pero por ahí en el partido con Magallanes me parece que la mejor versión nuestra se vio en el primer tiempo y no tanto en el segundo por ahí con los cambios tuvimos esa frescura como para poder ganarlo pero sí los primeros treinta y cinco minutos de Magallanes me parece que fuimos superiores al rival le mando un gran saludo al Romano es Bel Arsena y el autor de la pregunta Hardy nos vamos a ir al segundo alto vamos y a la vuelta tenemos declaraciones de los jugadores en voz de el más grande el Hardy hoy va a ir y ahora más estamos de vuelta a último bloque y lo prometido es deuda porque tenemos todo nuestro material auditivo de lo que fue la zona mixta donde estuvo mi gran amigo Luis Martínez de los Hardy Boys haciendo de las suyas ahí hurgueteándose metiéndose por todos lados sacándole las respuestas hasta los que no querían hablar y vamos a pasar entonces a escuchar un poquito vamos a empezar con Diego González porque Diego González le tocó entrar en el segundo tiempo ante la lesión en el primer tiempo ante la lesión de Juan Fuentes y cuáles fueron cómo vivió el partido ahí en la voz de Luis Martínez bueno una derrota dura todos esperábamos obviamente el triunfo después de dos triunfos consecutivos nada nos duele hablamos ahora en el camarín que no era lo que esperábamos obviamente venimos buscando los tres puntos pero nada seguir trabajando que estamos recién comenzando y todavía estamos ahí ¿dónde se fue bien? no sé yo creo que puede ser alguna de concentraciones cuando ellos rompían líneas yo creo que eso nos pidió un poco desprevenido en el gol y después ya no tuvieron más yo creo que fue esa del gol después la segunda que tapó el Nacho en el segundo tiempo y fueron las únicas dos veces que no llegaron claro ¿Ojínez fue exceso de confianza por la derrota? ¿cómo? ¿exceso de confianza puede haber sido por los dos triunfos que traía O'Jínez? no, exceso de confianza para nada estábamos súper motivados y súper concentrados en lo que teníamos que hacer manteniendo la humildad como tiene que ser pero exceso de confianza jamás ¿cuánto complican las lesiones? ya van cinco ya la verdad que bastante bastante obviamente son un plantel corto todos queremos estar pero las lesiones complican complican al cuerpo técnico complican al jugador que se ve afectado entonces es complicado complicado pero bueno estamos todos preparados y es que hoy día me tocó a mí por la lesión de un compañero y hay que seguir así hay que seguir jugando impresiones de Diego González muchacho impresiones de Diego González ahí en la voz de Luis Martínez también y bueno ahí nos da un poquito lo que fue su opinión del partido donde claro uno puede también coincidir en que O'Higgins tuvo oportunidades donde nunca se rindió donde también fue a buscar el partido bueno lastimadamente también Guachipatos jugó su partido vino a hacer su negocio y no era un mal o sea hay que decirlo también venía con dos victorias al hilo con buen funcionamiento de hecho con un funcionamiento más antiguo que el de O'Higgins por lo tanto tampoco era un resultado que sorprende Gustavo Álvarez llegó este año igual claro no pero me refiero que igual mantiene gran parte el funcionamiento la base por lo menos los jugadores se conocen y nos juega muy distinto en términos de esquema ¿no? Guachipatos sigue sin tener un referente de área como lo ha tenido en años anteriores y tampoco está jugando con un 10 muy marcado son equipos muy parecidos de hecho con el Higgins son un equipo muy rapidito en la mitad de la cancha con Palmesano con Altamirano que te muestran muchas alternativas que te corren se muestran tienen mucha movilidad y eso Higgins un poco lo sintió porque no tenía un hombre de marca neto que en el cual en su momento pudiese raspar que Brian Palmesano en el momento en el que se carga hacia una horilla y le pegaron un pequeño raspón ya Palmesano se tiró más al medio y pudo encontrar las claves del partido en su momento vamos a pasar a escuchar a Fabiano Ormazal que también estuvo en los micrófonos de Voz Deportiva Fabiano Ormazal muy bien triste una triste derrota debido a que veníamos con dos triunfos Higgins y se deja escapar tres puntos desde casa si creo que muy doloroso lo que pasó el día de hoy veníamos con la confianza a tope creo que el segundo tiempo se hicieron bien las cosas destaco que el equipo siempre fue para adelante que nunca nunca le dimos un paso hacia atrás siempre tratamos de buscar el empate para tratar de darlo vuelta como fue el partido pasado lamentablemente no se dio y nos vamos con una derrota dolorosa y esperamos revertirla si es que se juega el próximo fin de semana un equipo duro Fabián ¿no? si Guachipata es un equipo que juega muy bien se juega el próximo fin de semana y bueno lo sufrimos palabra entonces de Fabián Ormazal y quien también estuvo en la zona mixta el capitán de Higgins Pedro Pablo Hernández que también tenemos ¿sí? felicitará a Fabián Ormazal un trabajo muy duro con Chris Martínez que es un jugador durísimo complicado y por muchos momentos Fabián Ormazal lo tuvo controlado a Chris Martínez en esta temporada ha ido de menos a más Fabián Ormazal pasemos a escuchar entonces al Tuco en zona mixta ha sido un buen partido y seguimos trabajando ahora pensando en lo que viene y bueno esto recién comienza sabemos lo que lo que podemos dar y bueno ojalá que el próximo partido lo encuentre mucho más preparado porque ya pasó en el partido también entregamos los primeros minutos otra vez así que van tenemos que mejorar un poquito eso y creo que vamos a tener un gran campeonato la revancha en dos semanas más lamentablemente sí sí una pena lo que está pasando la verdad lamentamos mucho lo que está pasando a la gente y es un momento muy difícil bueno está bueno que estén en conciencia y creo que hay cosas mucho más importantes que en este deporte pero bueno ¿es que fue por ese día al juego de Guachipato? ¿qué fue lo más difícil que encontraron en el partido? no yo creo que cuando ellos sacaron la diferencia yo creo que ellos manejaron mejor la pelota en la salida nosotros no tuvimos presionadas se hizo el campo muy grande y pero bueno fueron los primeros minutos en lo cual no pudimos revertir la situación y bueno después creo que hicimos un gran trabajo buscamos por todos los lados pero bueno hoy no pudo no se pudo hacer lo que se metieron la semana pasada faltaron ahora así que la verdad que es una pena porque queríamos lograr la victoria queríamos seguir ahí pero bueno todavía quedan 27 fechas en la cual creo que con estas de esta forma podemos lograr mucho más de lo que perdimos las inspecciones de Pedro Pablo Hernández palabra del tuco entonces del capitán de Higgins dar vuelta a la página y a pensar en el próximo desafío y a propósito de eso para el domingo a las 18 horas este domingo que viene estaba pactado el duelo válido por la fecha 4 entre Nebulencia y el cuadro Higgins y lo recordaremos todos pero debido a la contingencia nacional domingo 12 de febrero es que tras la reunión de la mesa de seguridad y programación realizada este lunes 6 de febrero el día de ayer con la asistencia de Estadio Seguro Carabineros y ANFP se suspenden los encuentros de Guachipota ante Colo Colo y Nebulense contra Higgins válidos por la cuarta fecha del campeonato entonces información oficial ya de que de ahí como como decía se suspende Eugins perdón Eugins Nebulense y Nebulense se va a recuperar ahí en ese mismo día por ahí esos días el 13 el partido con Colo Colo por lo que estaba escuchando información que intentaremos también divagar un poquito más para pero creo que creo que estamos en una contingencia en el cual lo amerita claro no se está sacando ventaja deportiva como en su momento en la pandemia lo lógico indica esto una muy buena decisión en pos de también la tranquilidad de nuestros hermanos allá de la octava región que están sufriendo con todo con toda esta gama de incendios que están ocurriendo en simultáneo y que lamentablemente nos tienen inmersos en esta tragedia ya humana que esperamos todos poder salir adelante ayer también quiero hacer un hincapié en eso y felicitar a toda la gente que pudo llevar agua en botella o en bidones la verdad es que se reunió bastante cantidad de agua para ir en ayuda de la municipalidad de Tomé gente que en su momento y sobre todo ante Guachipato le prestó mucha ayuda a los hinchas de Jimen a la comunidad entera de Arrancagua es una comuna que es una alianza que se tiene y que con mucho agrado se hizo claro entonces hay cosas bastante positivas también que que sacar al limpio del día de ayer felicitar a toda la gente que que pudo ayudar y también mandarle un gran saludo a todas las familias de los 16 ayer en en la conmemoración la verdad que fue un acto muy muy bonito muy sereno muy limpio que bueno que se haya unificado en en esto todo el pueblo celeste en pos de de conmemorar a nuestros hermanos que ya partieron ya hace 10 años se van a cumplir el día jueves y también en pos de eso recordarles que mañana hay una una velatón hay una una hay una especie de caminatón en verdad en el que parte de la Alameda a la altura del parque comunal y finaliza acá en el memorial de los 16 lo que es la población Isabel Riquelme a un costado de la carretera del cobre en el paseo de hecho memorial los 16 así que la invitación está hecha por ahí para el que se quiera sumar una única actividad para generar identidad también en nuestra comunidad y también comprender lo que son los valores de nuestra hinchada de nuestra gente felicitar a la gente por por la actividad como decía Diego y también creo que algo que mi hijo siempre me me lo conversaba que desde hace 10 años que acá en el listero del teniente todos los minutos de silencio se respetan sea el equipo que sea y creo que eso nos ayuda a crecer como personas también así que un abrazo fuerte y creo que toda la la buena la buena vibra y los respetos para nuestra hinchada que que se porta de manera ejemplar en el en el minuto de silencio cosa que en el resto del país no no se no se realiza esta hora de todos mantener vivo el recuerdo entonces de nuestros 16 hermanos que partieron ya un poquito menos de 10 años el jueves lo recordamos se cumplen 10 años y también recordarles a todos ustedes que están invitadísimos para mañana seguir esta conversación muy grata en una nueva edición de voz deportiva recordar de 19 a 20 horas con todos los pormenores de lo que es el mundo Higgins quizás tendremos alguna información respecto a vichajes que lo sabe así que la invitación es mañana estar atentísimos a voz deportiva nos despedimos saludamos a toda la gente muchas gracias por todo hasta mañana chau chau nos vemos voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva